Sí, sinceramente sí, creo que un gran trabajo de todo el equipo, también en la primera parte donde el partido era un poco más duro, pero bueno, creo que se ha visto que era, por decir así, un poco una pregunta de tiempo para romper, bueno, no decir ese muro, pero ese bloque que tenía ahí preparado el Celtic, pero creo, bueno, un buen trabajo, esperando la oportunidad, ha llegado, creo que también jugando en un buen ritmo y bueno, así la verdad gusta jugar. Bueno, creo que nos vamos repitiendo un poquito, bueno, que sigan así, que lo hagan en todos los partidos, ojalá, y bueno, la importancia de ellos ya la conocemos y bueno, que sigan así en todos los partidos, eso es lo más importante. Pero claro, con esos jugadores que tenemos, bueno, creo que sabemos que en cada momento puede pasar algo, ¿no? Nos sentimos muy bien y muy fuertes con ellos, por supuesto, pero creo que todo el equipo lo trabaja también para buscar que ellos estén en esa situación y bueno, que si ellos sigan así, para todo el equipo mucho mejor. No, tenemos ganas de jugar, tenemos ganas siempre, sinceramente, y mañana he pasado otra vez, siempre. Somos el Barça, que salimos en cada partido con la misma ilusión, con las mismas ganas. Entonces, claro, después de un partido como era el fin de semana, pues todavía sí, un poco más ganas a lo mejor, pero el Barça siempre sale para ganar. Sí, bueno, siempre intentamos pasárnoslo bien. Hay partidos que, bueno, pues no se paran tan bien, pero hoy con el resultado que está más encarrilado, más abultado, pues al final te lo pasas mejor, ¿no? Pero bueno, el equipo, como digo, ha competido muy bien y bueno, ya desde la primera parte ha sabido a lo que se jugaba el equipo y ha estado en un grandísimo nivel todo el partido. Sí, la verdad que, bueno, siempre lo mismo al final. Son los tres mejores delanteros del mundo, marcan la diferencia en todo momento, hacen disfrutar al público, a los jugadores y bueno, la verdad que hoy el público, ha estado fenomenal, la verdad que nos ha ayudado muchísimo, ha animado del principio a fin y la verdad que hay que agradecer también al público, la gran gente que ha venido a animarnos y que se ha notado mucho, ¿no?